A paso lento se continúa trabajando la construcción del Coliseo Cubierto de Puno, obra que se viene ejecutando en el centro poblado de Salcedo de la ciudad lacustre. El Coliseo Cubierto de Salcedo, cuando se termine, albergará a más de 9.500 espectadores, ya que tiene un área de 50 metros por 80 en el interior y el exterior es de 200 metros lineales por 150 metros lineales. En la actualidad, los trabajos se vienen ejecutando de acuerdo al expediente técnico y las normas de edificación correspondientes. Cabe iniciar que la obra se inició a mediados del mes de noviembre y se culminará en el 2019. Se destacó que el presupuesto está garantizado. El componente principal de la obra es la plataforma polideportiva, además de graderíos tipo sótano. Primer piso de graderíos, asimismo, contará con ambientes para diferentes disciplinas deportivas, al momento se viene trabajando en el encofrado, para posteriormente realizar el vaciado respectivo.